Gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal, tenemos las noticias más importantes y noticias de último minuto. Informes de inteligencia señalan amenazas de ataques a Nicolás Maduro. Estos informes de inteligencia atribuyen también la ausencia del dictador de Nicolás Maduro. De hecho, Maduro va a tener que desaparecer en los próximos días. Esta semana es definitiva para Nicolás Maduro y su futuro. Recordemos que el líder que no se presenta personalmente inmediatamente pierde influencia. Y eso es lo que viene pasando con Nicolás Maduro. Maduro teme algo, las ausencias así lo demuestran. Está inmovilizado. Hay tantas amenazas que el régimen cubano ha decidido mantenerlo. El dictador está protegido en Miraflores. A la vez se aprovechan de él porque tanto miedo que tiene según los informes, lo mantienen a él inmovilizado. El dictador recibe cuatro posibles amenazas diarias. Entre ellas, existen avisos de extracción, neutralización, traición a través de fuego amigo y también movimientos militares de la FAM. Los soldados ya no respetan a Nicolás Maduro. Con un 6% de aceptación en toda Venezuela, Nicolás Maduro se ha convertido en un blanco para muchos sectores. Y no es para menos. Maduro enfrenta. Esta semana, su peor escenario en todo el tiempo que ha estado en el poder. Recordemos que se podría adelantar incluso la reunión que estaba pactada para el viernes 13 en México con los Estados Unidos. Mientras tanto, en Venezuela no existe lealtad con las fuerzas militares y de hecho varios generales están reunidos para ver qué decisión toman en cuanto a cómo y cuándo remover a Maduro del poder. Diosdado Cabello también lo tiene claro. Hay que adelantarse y actuar antes. Viene un espacio. Va a darse un espacio en Miraflores y los que actúen primero van a tener la ventaja. Pero Nicolás Maduro también se estaría adelantando. Pero mientras tanto, lo tienen amenazado con tantas amenazas. Maduro tiene esta semana entrante para definir su futuro. El dictador, ya lo sabemos, ha sido el gran ausente de todo tipo de actividad militar de Venezuela. No ha dado la cara. No ha salido. Y es que según las fuentes de inteligencia, hay amenazas que provienen de diferentes vías. Y eso es lo que determina en lo que hará Nicolás Maduro. Hay un libreto diario que es modificado varias veces, incluso en el día. Según la información de inteligencia que se tenga en ese momento. Y no están siendo muy concisos con estas amenazas, sino que están siendo exagerados. Cada punto es tomado con mucha importancia. Y es por ello que Nicolás Maduro ha tenido que hacer grabaciones y también algunas reuniones virtuales. Y básicamente son muy pocas las veces que se ha visto a Nicolás Maduro ya hablando en frente de una multitud. De hecho, las apariciones de Nicolás Maduro en los actos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas ya han sido suspendidas. El mismo partido oficialista, el PSUV, también es objeto de amenazas para Nicolás Maduro. Hay varias informaciones que indican que por allí también van a estar cercando al dictador. Ya que hay un plan para dejarlo fuera de toda posibilidad de poder. Ningún tipo de autoridad en este tipo de elecciones que se podría dar. Por lo menos en las primarias del PSUV. Diosdado Cabello se ha encargado de montarle un frente en contra de él. Los militares, recordemos que ya no reciben las dádivas y los beneficios del dictador desde hace muchos meses. Y eso es un asunto científico. Cuando eso sucede, ya no hay razón para que este tirano obtenga la lealtad. Esa es una de las primeras causantes de golpes a un régimen. La falta de lealtad y la lealtad se logra comprándolos. Y Maduro ya no tiene la capacidad para comprarlos. Así que hay una serie de información de que se preparan ya para acabar con Nicolás Maduro. Maduro, recordemos que fue la gran ausente de varios actos, sobre todo uno muy importante del Bicentenario del Cabrabobo y Día del Ejército, el Día de la Armada y el Día de la Guardia Nacional. Si él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y se ha limitado a enviar videos o reuniones virtuales simplemente es porque teme algo. Y así lo ha considerado los propios militares. Varios generales han hablado y algunos han comentado que todo esto no tiene sentido. Si Nicolás Maduro pide lealtad y no se presenta a las Fuerzas Armadas, entonces hay algo que él tiene miedo. Le han pedido que se acerque con ellos, pero este se ha negado. Y esto lo ven como una falta de respeto y también el no querer encararlos porque tampoco ha podido cumplirles con todos los beneficios que siempre le daban. De hecho, Maduro tiene varia información de inteligencia que es posible que atenten contra él. El escenario predilecto para eso es el tipo de acto en lo que Maduro se expone en un ambiente abierto. Por eso que el régimen cubano le ha dicho que lo recomendable es que ni salga, no se exponga, no se exhiba. Así lo dijo un general relacionado con el tema. Maduro va a tener que desaparecer en los próximos días. La presión va a ser tanta. Van a haber tantas fuentes de inteligencia que estarán algunas serán ciertas, otras son falsas. En donde se va a estar dando muchas amenazas a Nicolás Maduro porque él mismo está ya casi a punto de ser como quien dice entregado a la justicia. O sea, Nicolás Maduro es visto ahora mismo como una gran amenaza para todos los intereses del círculo cero de algunos altos militares. Otros que también ya quieren un cambio y que Nicolás Maduro simplemente ha mostrado un irrespeto a los militares. Está demostrando un irrespeto a quienes habían sido leales. Ya no les está dando los dineros, ya no tiene cómo dárselo y de esa manera va a perder la lealtad. Entonces Nicolás Maduro está a punto de decidir entregarse, pero para entregarse a los Estados Unidos y lograr en realidad, porque no es para entregarse para que lo metan preso, sino es para entregar toda la información que él tiene. O sea, básicamente es rendirse, es rendirse y buscar todas las alternativas para que él no sea detenido ni que tenga ningún problema en Venezuela ni fuera de Venezuela. Para eso requiere la ayuda de un padrino López que está vinculado con Rusia, con Putin, que ya habló con Joe Biden. Y por eso se ve entonces que hay una reunión en México. Ya tres días antes va a estar extraditado Alex Zapp. Y se espera, por supuesto, que también la Corte Penal Internacional venga con su posibilidad de enviar ya una orden de conducción, una orden de detención y que los militares colombianos sean los primeros en ser voluntarios para ir a buscar a un Nicolás Maduro que ha estado, por supuesto, ya sea él o quienes están saboteándolo, han estado, por supuesto, atentando también contra muchas personas en Colombia, sobre todo el presidente Iván Duque. Entonces hay ataques contra Nicolás Maduro. Los informes de inteligencia así lo señalan. Son amenazas reales y Nicolás Maduro está en su etapa más susceptible de todos los tiempos. Tanto así que es capaz de aceptar cualquier tipo de negociación, así sea traicionar a su círculo cero. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.